que onda que onda escuchan que onda que onda que onda que onda muchachas como van aquí arrancando el live ya se esta conectando la mara que onda vamos a darles unos minutos que onda muchachas que onda hey alitas que onda abrazote desde aquí los ángeles hasta guatemala qué onda veo la mala gabi un abrazo cómo están ya ya gabi andrés buena onda saludos ya we should go buena onda mucha por conectarse perdón por lo random de hacer el live pero de la nada salió he pasado todo el día aquí en la en la fábrica de los wet quarters de black revolver aquí en los ángeles vamos a enseñarles ahí un cachito de lo que se viene realmente nos tardamos un poquito en estas producciones porque por el covid y toda la onda por el covid ya saben que todo se fue atrasando un poquito pero al final ya están saliendo las cosas los trucks ya saben ya tenemos en la tienda varias mercaderías también ya lo tenemos y les vamos a enseñar un poquito sólo alrededor antes de enseñarles los nuevos diseños a toda la mara hey qué onda charlie vamos a ver quién me está saludando más qué onda jimmy estamos viendo vamos a ver qué pedal dice we should go ahí mano de huevo aquí ya patinando en los ángeles visitando la fábrica de toda la onda bueno nos va a dar un torcito así rapidito miren vamos a cambiarle la la cámara aquí estamos en los headquarters de black revolver donde tiramos ideas tenemos de todo tipo la cámara aquí miren aquí tenemos los diseños viejos vamos a hablar otra vez de vuelta a la cámara quién se recuerda todos estos diseños viejos miren tenemos ahí medio colgadito las cosas si me escuchan muchas si me escuchan bien que alguien escriba si escuchamos y escuchamos para que vean ahí esto es lo que tenemos de todavía guardadito algunas quién se recuerda de estas de las famosas y ya se escucha decime si se escucha no sé si se escucha escucha mucha me escuchan sí sí así dice gaby quién se recuerda de estas estas famosas vienen que hicimos la curación con lolita quién se recuerda las del espacio el bus con yica con otra diseñadora cuata mía que es cabe desde el espacio a ver quién se recuerda cuando estuvimos en en agenda ahí presentando la marca en los ángeles en allendas la feria más grande el skateboarding en guatemala perdón perdón en los ángeles mucho aguate tengo metido ya me llega bueno mucha miren aquí tenemos más otras marcas hacemos todos los las ideas y toda la onda hay unos samples de destas ya vienen para la wate otra vez dé ahí tenemos estos diseños para los que quieran más black revolver aquí tenemos ve todo los samples y veas ítimas así que bueno pues mucha sin tanta casaca vamos a empezar a enseñarle algunos de los nuevos diseños estas colaboraciones están pero ve en todo, se tardaron casi un año en salir, ya les conté, por el COVID se atrasó todo un montón, todos los planes que teníamos del año pasado se corrieron para este año, animó ya, buena onda Steve Skater, me mandó corazoncitos, me llega, buena onda el amor, Andrés mandando fuego hola Loli Girl si se oye me llega, sí, buena onda Gabo, bueno vamos a empezar a enseñarles hay varias colecciones realmente nosotros guardamos todos los diseños y los sacamos ya cuando vamos a empezar a hacer el lanzamiento y no lo enseñamos a casi nadie pero estamos tan emocionados que queremos que empiecen a medio verlos para que sepan que se viene, que se espera así que esta primera colección les voy a enseñar vamos a cambiar la cámara es la colección de las frutas podridas, diseño de una de mis mejores amigas se llama Cabe se peló con estos diseños, miren qué estilo miren esta esta colección iba a salir con con las camisas pero como se atrasó un cacho no no se pudo hacer pero miren qué belleza mucha miren qué estilo estas tablas vienen pero súper poderosas ahorita sí vienen con un pegamento especial que no se les van a quebrar nunca tiene una mejor tecnología para aguantar las caídas los tiros todo el skate y en conjunto hicimos estas lijas miren miren qué preciosas estas lijas imagínate en tu tabla ahí pegada yeah loli buena onda espérenme muchachos que me estoy quedando sin bataca sin batería ya va a caer el celular miren esta miren esta lija de las frutas podridas esta serie se llama Rotten para los que me están preguntando uy dice Luis Fernando miren estas estas son de unos bananos prohibidos miren qué daguosa palamara que se está conectando ahorita les voy a volver a pasar los diseños nuevos estas son las lijas aquí en los headquarters de Black Revolver en Los Ángeles para los que no sabían tenemos aquí los headquarters tenemos la bodega aquí en Los Ángeles donde también distribuimos a varios países como en México Japón Centroamérica Estados Unidos tenemos aquí en varios shops para la Mara entonces cierro los ojos que uy eso bebé me llega miren bueno les voy a enseñar esta otra colaboración ah también se me olvidaba sacamos llantas miren que va todo con en conjunto miren esta es la de los bananos esta es la de la piña esta es la de la pera entonces esta la verdad es que está en toda esta colección mucha y esta colección que les voy a enseñar ahorita es bien me emociona mucho espérenme me voy a conectar porque ya me estoy quedando sin sin carga vos tenés conexión ahí para conectar que rápido se ve aquí la batería mucha como si uno está usando internet local vuela lo puedes conectar porja la conexión de aquí abajo espérenme un minutito porque que onda dani gracias por el wave ahí no pero no llega la conexión espérenme mucha si no se me va a desconectar esta onda que se el inter de aquí si jala espérenme espérenme deme un minuto espérenme 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 no llega no hay una conexión ahí o sabes que conectarle a tu compu esa no tiene entrada para eso va a aparecer de otro lado espérenme ya voy ya voy ya voy que huevo buena onda con todo digital ratita no tiene si no se me va a pagar aquí no hay una conexión que rápido se fue de la batería eso que tenía 70% ya me está diciendo que tengo 10 bueno sigámosle si se apaga me conecto el ratito esta colección me encanta mucha porque la historia así resumida es un artista de Estados Unidos australiano que se llama Liv Sibla Hat él vino y nos contactó porque estaba surfeando ahí en el internet y encontró Black Revolver y le fascinó la marca me dijo que quería hacer una colaboración con nosotros y en resumen por supuesto que nos pareció es un artista súper reconocido aquí en en Estados Unidos vive en Texas ya le hablé espero que me junte con él en estos días pero como que está un poquito lejos pero esperamos que funcione que él ande por acá no me ha respondido ahorita pero no está muy ocupado pero es hecho este diseño vamos a cambiar por acá para que no se vean los demás tanto ahí está miren esta tablita miren Skate Skate y él es un artista muy reconocido y nos encantó esta colaboración la verdad es que está en todo espérame enseñalo otra vez dicen por acá espérame 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 la vamos a poner acá miren qué belleza qué belleza de tabla los colores casi no se aprecian por el filtro que le puse pero ahí se ve vamos está muy pronto va a estar de venta en la tienda y worldwide ya saben vamos y hicimos esta colaboración de las llantas también que va con la tabla miren qué perfecto vamos miren estas en todo realmente esta tabla también me fascina tiene un un sentimiento especial con nosotros por cómo se dio realmente que te contacte un artista internacional y y te hable y que le encanta la marca y que quiere colaborar realmente no tiene precio vamos ya ustedes ya saben que hemos colaborado con con Pablo Díaz el primero el primer pro de Guatemala sacamos la colaboración le hicimos su documental que también fue fue pues de de mucho cariño para nosotros entonces a nosotros si nos emociona nos ilusiona un montón de hacer este tipo de productos y poner en Guatemala en alto vamos ya no solo es una marca local sino que ya internacional y queremos que en cualquier parte del mundo la vean y sepan que que pues es un producto totalmente premium y de muy buena excelente calidad no solo en en material sino que pues en los diseños en las colaboraciones y todo verdad muy pronto va a estar ahí en la tienda y en otros shops de Guatemala y les vengo a enseñar esta colaboración mucha esta de verdad es que tenemos más colaboraciones pero estas son las que están listas les van a echar por lo que les conté pero esta de verdad es Mara guatemalteca local 100% guatemalteca arte guatemalteco personas guatemaltecas que son modelos y se las voy a enseñar una por una ah bueno les voy a enseñar la colección y les voy a hablar hablando una por una miren esta colección que hermosa véanla esta es una colaboración que se hizo con el grupo contraste y con espiral este grupo contraste hace body painting miren acá es por reflejo no se mira mucho hacen body painting y miren esta es una chava famosa en Guatemala ustedes ya saben quién es la famosa hace hace lo hace guataza súper profesional para el body painting realmente un lujo y aquí pueden ver cómo cómo está ya la tablita van a ver mares de días ahorita solo agarré las 8 pero la verdad es que pueden ver esta esta es otra colaboración ah por cierto ahorita perdón se me fue el nombre de los artistas de cada uno porque contraste es un grupo de artistas que hace este tipo de arte verdad pero se me fue el nombre ahorita cada uno de los artistas perdón ahí lo tengo apuntado pero con tanta cosa en la cabeza a uno se le va la onda y espiral que es el fotógrafo que tomó las fotos para la para la para la impresión de las tablas así que si se dan cuenta fue una colaboración bien grande aquí tenemos otra miren qué belleza mucha miren ustedes saben que a nosotros nos gusta hacer cosas artísticas de eso trata el Black Revolver verdad que sea totalmente artístico miren qué belleza esta también es otra cuata súper famosa de Guatemala todas son modelos locales y vean esta mucha miren qué belleza miren es la famosísima famosísima tatuadora Josabet esta chava también ha tatuado ahí en Black Revolver en vivo es cuataza la verdad es que es una maldita para tatuar mucha yo se la recomiendo el que quiere tatuajes ella es la mera mera vean qué hermosa esta tabla mucha qué hermosa bueno y también tenemos otros diseños que todavía no están listos pero ya los vamos a ir sacando poco a poco qué les parece la colección mucha qué les parece manden ahí comentarios quién quiere su tablita que se la empecemos a apartar porque eso ya empiezan a esperamos para fin de mes principios del otro ya tenerlas en la tienda en lo que llegan a Guatemala desde aquí de Los Ángeles vean se las va a pasar otra vez vean 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 qué hermosura y también ya se nos agotaron en la tienda ahí en Guate pero tenemos los los tools los strikers para que puedan verlo vean ahí va para las cosas y obviamente vamos a seguir trayendo las clásicas las llantas clásicas todo el rollo los trucks lástima que los trucks nuevos todavía no están listos no han sido terminados pero coming soon muy pronto y no sólo también de skate sino que la ropa nueva ya va a estar muy pronto lista ahorita acaba de entrar nueva merca también no sé si la vieron los toe bags que están pero aquí tengo un talk bag pasame el talk bag el talk bag el talk bag para la mala que no he visto los toe bags son estas bolsas miren mucha están todo también vamos a ponerlo aquí está miren hay tres diferentes colores vean qué edad uo está y siempre forever vamos ya entonces miren black revolver rebels never die con todos sus detallitos tenemos tres colores diferentes y uno tiene la manga con cuerito entonces ahí por si ya quieren ahí esas ya están disponibles en la tienda ahí en zona 10 ya saben o en línea vamos ya en blackrevolversv.com o en el spot entonces mucha mara nos preguntan cuál es la relación de black revolver y el spot pues el spot es nuestra tienda hermana donde vendemos otras marcas que no son black revolver vamos ya entonces para tenerlos separados la marca y las otras marcas que manejamos pero en realidad trabajamos todo en conjunto entonces pueden seguirnos en black revolver o en el spot y quieren ver dónde es que hacemos las las tablitas les voy a enseñar rapidito antes de que se me apague el celular si se me apaga lo siento pues que termine la conexión vamos ya pero ay dios ahorita se está conectando charlo cuando poste el en vivo ahí lo miras les voy a enseñar así rapidito mucha la verdad es que la fábrica es grande tiene bastantes bastantes cosas donde hacemos la marca ellos trabajan con varias marcas también profesionales una de ellas es Shake Jump la verdad es que le hacen también las cosas pues todo pro ahora mucha entonces vamos a enseñar aquí estamos llegando aquí a la factory ahorita todo está apagado todo porque la producción ya terminó las tablas ya están listas para empezar a hacer despacho esa es una de las máquinas miren una de las maquinitas donde cuando haremos evento coming soon solo dejame que regrese Aguate y hacemos un un eventillo aquí es donde por primera vez en mi vida yo armé mi tabla como siempre pongo yo creo casi todos los años creo que posteo esa historia pero realmente la primera vez que hice mi tabla acá que es donde aquí es donde pasa la tabla y se le pega el diseño así como como este que aquí tenemos unas las de la no están por aquí que están terminadas pero bueno esta es la otra máquina donde se ensambla y aquí se van poniendo cada cada tablita mientras va terminando en lo que se termina de pegar y se carga entonces realmente cada vez que yo miro esta máquina suena tonto pero la verdad es que para mí tiene mucho sentimiento mucha nostalgia y recuerdos porque nunca voy a olvidar la primera vez que hice mi tabla yo no sé si alguno de ustedes que está viendo ha hecho tablas pero realmente es de a huevo mucha es la mera verga hacer cada uno y aquí está la bodega nuestra bodega donde guardamos todos los productos y los tratamos de enviar a todos lados internacional ya tú sabes worldwide entonces la verdad a todos los que los que nos han apoyado siempre les agradecemos realmente por ustedes hemos llegado hasta eso y les agradezco mucho hay que seguir apoyando lo nacional lo local el skateboarding local que más cosas hay por acá que los puedo enseñar antes de que me vaya la otra semana también regreso aquí a la fábrica para ver cómo vamos con unas cosas también les puedo hacer otro en vivo ahorita ya están ya es tarde por acá la mara ya se está yendo porque está terminando de hacer los envíos lo que más les puedo enseñar yo creo que ya estamos mucha es que lo demás no se lo puedo enseñar tengo prohibido hay cosas que no no se pueden enseñar mucha totalmente seguridad no pero en serio a todos los que están viendo en vivo a todos los que han comprado a todos los que han apoyado o simplemente visitar a la tienda buenísima onda mucha se los agradecemos siempre la idea es siempre hacer lo mejor de lo mejor poner el guate en alto no solo guate sino que a toda la comunidad de skateboarding verdad local ya saben que estamos esta marca nació para apoyar el skateboarding también el el streetwear nos encanta hacer la ropa y todo así que última vista a lo nuevo espero que los que vieron el en vivo les haya gustado todo manden ahí sus comentarios ahorita que lo posteamos estas son las lijas nuevas estas lijas que son las básicas de la marca que siempre vamos a tener disponibles en la tienda ya lo tenemos así que pueden pasar a visitarnos y las tablitas esta colección la colección de Rotten Rotten Fruits esta colección de Seabless Hat con Black Revolver y la colaboración con Contraste y Espiral miren que hermosas para los que se están metiendo ahorita al al en vivo buena onda Loli en todo buena onda para los que se metieron en vivo ahorita entonces se pueden ver el post del replay de todo lo que enseñamos ahí así que ya saben desde ya pueden apartar desde ya pueden apartar sus sus ondas vean 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 desde ya pueden apartar cualquier producto si quieren mucha porque realmente vamos a traer bastante y estén pendientes en estos días no sé si de mi Instagram o el Instagram del spot o el de Black Revolver no sé en cual en el que me conecte vamos ya porque les tengo una sorpresa también no solo no solo es esto de la fábrica que la otra semana voy a venir tal vez les haga un en vivo otra vez para los que quieran ver más cositas pero les tengo una sorpresa así que estén atentos los que me quieran seguir en mi Instagram es Uriel Ruano at Uriel Ruano aunque lo tengo privado vamos ya pero igual que me quieran seguir ya yo lo acepto y ahí miren si hago el en vivo ahí o qué ondas o pónganme ahí donde les gustaría que haga el en vivo si aquí en Black Revolver en el spot o en el mío personal la verdad es que no importa no andas hacerles el en vivo a ustedes así que bueno me despido mucha última vista a las tablitas espero les haya gustado espero usen Black Revolver y representemos el skate nacional con todo el poder que esa es la idea de la marca de mejores productos con los mejores diseños y que ustedes tanto como yo estar orgullosos de lo que estamos haciendo y representando así que buena onda muchas gracias a los que se conectaron ahí nos vemos en Guate cuando lleguemos y nos vemos patinando ya saben Skateboarding for life Pockers buena onda un abrazo a todos órale Skateboarding for life Skateboarding for life Skateboarding for life